mi gente continuamos aquí en el Rebulu Radio esta gente tienen unos temas detrás de cámara que vamos a subir par de detrás de cámara el canal de YouTube para que la gente vea que lo que con este programa mi gente continuamos aquí y ahora tenemos un tema para la cultura también un tema durísimo muy bueno pero yo quiero que sea Javier que lo introduzca porque Javier es que tiene me va a dar la batuta a mí ahora a Javier no le gusta que yo comience que yo comience y le dé el tema al otro hay un punto otra cosa cuando terminemos el programa se terminó no le caiga el trauma espérense espérense ay no que se me quedó no terminamos se terminó Amador un saludo para ti uno termina y él le cae atrás uno wey me van a dejar ay Dios mío no pero es así y tú sabes lo que él suele hacer don Frey si deja lo mejor para último hay par de ideas que a él se le ha quedado porque él la deja para último y nosotros cerramos estos tigres yo a veces tengo como cuando la guagua se va y le cae atrás ábranme mira la primera trompa se tiran de primero la trompa va duro tú no sabes si te van a dar una que te van a aflojar lo único que se deja para último es cuando la altita está pegado y es fuerte porque la gente no se va claro tú sabes que antes allá en el cuando yo vivía en el campo decían de que no que la acompaña lo último que se come oye muchacho oye a mí me pasó en octubre ajá fue en los días de las elecciones 6, 7, 8 de octubre fuimos dos amigos míos y yo a comprar un cena tres cenas compramos y yo a mí me echan el del pollo frito me echan una vaina rara y como como costilla de pollo y un muslo yo me como la costilla al principio cogiendo lucha y debo el muslo para último espérate pero era de pollo sí el pollo no tiene costilla eso es carcal carcal de pollo carcal de pollo tú no sabes lo que es el carcal por el nombre ustedes saben lo malo que es esa vaina la cotilla oye y yo como yo no como desesperado ajá viene uno de ellos y termina rápido fuap y ya al final a mí me queda nada más el muslo el muslo ajá y viene ese león y coge el muslo yo creo que él lo va a morder se lo echó a un perro que había ahí oye yo no maté a ese desgraciado yo le entró ahí mismo estamos fajados yo le dije hasta el día de hoy yo no sé si el enemigo ahora que te dice eso pero yo le dije pila de vaina sale en primera plana sale en primera plana joven pierde la vida por tirarle un muslo porque si usted se lo come me va me va a quillar pero oye un perro azarado señores mira vamos ahora a tratar de yo me gustaría que las personas que nos escuchan comenten hay un punto los dominicanos son peculiares y únicos en todo lo que hacen sí 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 en esta ocasión cómo se enamora un dominicano un dominicano enamorándose existen muchas facetas porque hay el fres hay un tigre que es un freco tal que es el tímido lo más duro son los motoconchos en las paradas esos son los más los más duros ande quiera que tú ve un tigre que se junten todos los días en el mismo lugar siempre son duros porque cogen como una confianza en ese ching que no le lleva a nadie siempre donde se juntan un par de tigres ahí siempre hay uno que el que domina que sobresale siempre hay uno que el que dice hoy vamos a comer pan pero si hay uno si el más duro dice no hoy no se va a comer eso los otros le caen atrás sí entonces vamos a tratar desde los diferentes puntos de vista que nosotros tenemos obvio porque son tres cabezas cada cago es un mundo cada cabeza es un mundo y un control más el que tenemos allá que es si es duro enamorándose entonces eso de el verbo del hombre hay muchos que simplemente se le acercan a las mujeres y le dicen mi amor mira yo te vi desde que te vi cautivaste mi obtención pero no me quiero ir sin que tú me des tu número de teléfono yo no quiero dejar pasar esa oportunidad oye esa hay otro que le dicen di que yo como que te visto sí ah sí esa sí dura no pero ella se la lleva no pero ella se la lleva pero ella a veces se la lleva si le interesa se queda si tú le interesa otra otra forma de enamorarse la usan las mujeres más que a usted le cae mal tú me caes mal porque sí yo tengo que caerle mal a usted y no ni siquiera hemos hablado no que a tú te caes mal no me caes mal yo he visto varias mujeres que dicen eso no te soporto de dónde de dónde que yo te conozco y por ahí se va pero también señores el dominicano usa varios términos para enamorarse ejemplo yo conozco unos panas míos que me dicen a las mujeres tú no le puedes decir que no cuando te hablan de problemas tú le dices toque sí nunca le salga corriendo de que si te dice que debe una cuentecita allí y que tiene que pagar allí porque tiene que pagar dígale inmediatamente que sí pero qué pasa a la hora de que usted tiene que resolver dígale mi amor yo también tengo otro problema y ahí entonces están empates consolidan consolidan tú con tu problema yo con el mío siempre hay que un tipo que no le ha entregado unos cuartos no no estoy llamando a fulano déjame ver que tal no me contesta pero me debe unos cuartos uno siempre tiene un amigo segundero vamos a suponer que yo llamo a Farley ahora mismo y él se la lleva yo le digo Farley cuando es que me va a conseguir el dinero lo que tú me debes él sabe que no me debe ni un peso pero ya él tiene que saber que por algo yo le estoy tirando eso porque él dice él de una vez va a decir pero estará loco y va a decir ah no no espérate yo te lo consigo tal día otra forma de enamorarse del dominicano cojan esa por ahí para cuando yo lo haga otra cosa verdad uno ahora en estos en los medios uno vive revelando se dice secretos de estado secretos que uno no debe decirlo uno se pone hasta diciéndolo después cae engancho otra forma de enamorarse pero ya cuando alguien se conoce del dominicano es escribirle por las redes y que wow perdida tú estás perdida o tú estás perdido que una mujer le escribe a uno así o uno le escribe a una mujer algo quiere a mí hace tiempo que no me escriben que no le dicen ni yo tampoco no porque yo he escuchado otra y lo he escuchado por gente duro que se quede quedarse mirando fijamente a la presa quedarse mirando fijamente después se le acerca wow yo no he podido dejar de verte tu belleza es única o sea típico típica típico un hombre blanco un hombre pop que tiene piropo bonito me gustan tus helgas de enamorar cómo le va a decir a una mujer que no a un hombre que le hable así pero yo en el barrio hay que ponerle una cubeta abajo en el barrio en el barrio que yo vivo por ejemplo hay una que le dicen a las mujeres la rompe cama por casualidad tú sabes bregar con iphone que el mío tiene un problema ella no sabe las mujeres nunca son técnicas de teléfono pero ella le dice no que tiene que no tiene tu número ella le da como le da un ching de risa y bueno lo dice un tigre un tigre con la cara de chistoso como ustedes le cae bien pero a mí la cara mía que no da risa por ningún lado a mí no me funciona hay otro también que dice bueno eso lo dice en una canción del batallón y es muy bonito dice mi amor por casualidad tu mamá es repostera repostera lo que diga que sí o que no vamos a suponer que diga que no no porque dice no porque tú eres un bicochito en mi vida no me habían dicho algo tan lindo así sí pero tú sabes que ese ya más el tipo de hombre dominicano enamorándose el hombre sofisticado no como Javier pero cuando nos vamos a la jerga pero cuando nos vamos a la jerga del barrio a la mujer lo que le gusta es que usted le llegue con un tema de roche y la saque espérate espérate que cuando llegamos al barrio ya que el tigre es lo que le dice que lo que es mi amor pan de esta noche hasta ponde el show dice yo fui con un pana mío bueno estamos en una discoteca por ahí compartiendo discotequeando sí y hubo tú sabes estamos en un coro ahí y me dice que tú viste la seña que le hizo aquel pana a esa tipa digo ni idea dice no que le hizo le hizo así y se la robó le hizo así se fueron se fueron juntos oye tigre yo no no sé qué yo no oye a mí eso me pasó yo no pensé en esa vaina pero el tigre se la llevó el que estaba ahí con ellos sí y él me dijo si ella brega con eso se va ahí con él y oye así mismo fue pero también el dominicano se enamora de muchas formas el dominicano otra forma de enamorarse es como en el metro por ejemplo lo más versátil es un hombre dominicano no que uno uno saca de abajo rápido y tú sabes que que las mujeres ya le tienen los trucos cogidos a algunos porque no cambian la cotorra por eso los tigres están actualizando tienen un software nuevo ya ellos la cotorra la modifican todos los días te dan con una diferente porque de que eso se lo dice tú a todita no 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 a todita no yo se lo he dicho como a tres y por qué tú dices que yo no soy igual que todo el mundo señores por mi por mi casa hay un pana que la única vez que él visitó la puerta de la iglesia fue atrás de una vecina que a él le gustaba y la consiguió mira no porque era católica no no era de la iglesia cristiana la muchachita muy muy bonita ella no saluda a nadie no saluda absolutamente a nadie por el barrio entonces él le le interesaba a ella y un día dijo yo sé como yo la voy a conseguir a ella porque ella va todos los domingos a la iglesia dijo este domingo yo voy a madrugar en la iglesia el tipo le hizo una yuca en la puerta de la iglesia y entró y escuchó su misa normal y él procuró que el asiento que le tocara fue al lado de ella cerca de ella y dijo mira yo vine hasta aquí y fui atrás de ti porque yo nunca había venido a esto pero ese es el padre eso es el padre esto es lo que es un fresco ahora que Farley va por ese tema que esto también me pasó a mí con un yo trabajaba en el metro y tenía un compañero de trabajo que le gustaba una sierva que pasaba por allá pero ese de las que usan falda y eso y un día pasa ella y estamos yo hablando de disparate de que como entrarle esa mujer y dice él que tú crees y yo le digo que yo me hice un sueño con ella como una revelación y oye para que tú veas que dicen que la vagancia es que pone a la gente creativa no era vago que estábamos pero no teníamos que hacer en el trabajo ok y ese león a los par de días viene la tipa y él y él le entró a sí mismo y yo me hice una revelación como que Dios me puso en tu camino y qué sé yo ok y la tipa lo invitó a la iglesia ella no lo invitó a salir pero lo invitó a la iglesia pero ya es una invitación a salir ya salieron el pana no siguió detrás de ella pero fue a la iglesia no pero el pana rompió el hielo con ella y si hubiese ido sigue de mentiroso fácilmente los hijos de él fueran con ella tú sabes que yo conocí un pana que se convirtió por una hermana que le gustaba suele pasar un tigre él se convirtió nada más porque le gustaba ese tipo después de que él ya estaba con ella el hermano y hermana estaban saliendo juntos tú sabes que la hermana tiene ciertas reglas que eso es estamos juntos pero hay que casarnos para luego entonces ese proceso cuando él vio que había que someterse a eso así no fue que hablamos el negocio no llegaba tan lejos pero si hay hombres que han hecho eso otra forma de enamorarse del dominicano es en la universidad cuando están formando los grupos uno uno ubica la presa te entra en los grupos si uno busca la forma de caer en el grupo de la gente que a uno le interesa yo me voy para el grupo de fulana grupo A yo voy para el grupo A o para el grupo B y es una forma bien porque ahí tú le llegas a tu presa no pero aparecen una gente que dicen ese no que ese no estudia ese no hace nada por lo regular el que se queda atrás en la última fila nadie lo quiere entrar no y el que se queda de último también nadie quiere nadie quiere el que se queda de último en su grupo yo llegué hoy en qué grupo ven poco tú no vas a decir ven para acá ahora si es un bonitico blanquito y hay muchas mujeres en todos los grupos lo entran como yo en la escuela era uno de los majodones que yo sabía que en ningún grupo yo iba a encajar yo decía el grupo mi es tal y tal fulano y fulano y fulano si yo soy de ese grupo los que no encajaban con nadie ellos hacían su grupo claro yo realmente en la universidad yo tenía ese problemita porque yo yo tenía la seña o sea que siempre estaba mal la seña yo decía el primer día de clase no voy a ir ni el segundo y entonces en uno de esos dos días formaban los grupos a mí siempre casi siempre me tocaban los grupos de los vagos tú sabes que en mi caso como yo siempre he sido participativo en la universidad y después de que te conocen ya que tú participas es muy raro que te dejen fuera los grupos entonces yo siempre que hacía grupo yo ni siquiera me preocupaba yo si no iba a la clase yo también tenía yo también tenía esa otra cosa que es que a mí no me gusta bueno ustedes lo saben a mí no me gustaban los grupos así voy a estar en el grupo con Falling con Javier con fulano a mí no me gustaban porque no sé pero para seguir en el tema otra forma del dominicano enamorarse de los muchachos que son tantas también el dominicano se pone caballero tú tienes una hora no hay cosa más amable y relambíe que un dominicano enamorado tú llegas desmayándote a la fritura desmayándote a la fritura y tú estás tienes 10 minutos atrás pero nadie ha llegado detrás de ti y llega una muchacha y tú le dices no 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 está bien atiéndela ya primero se acaba lo que tú fuiste a comprar y tú te quedas sin cenar pero te sientes contento exactamente porque ella ya se fue con esa experiencia esa percepción y también el dominicano le da el asiento en el metro tú explotado de trabajar y llega esa muchacha que esa joven que esa lo malo es como tú se la da con esperanza de por lo menos llevarte el número y la estación que ella se queda llega de una vez no o que se pone un audífono de una vez a todo eso óyeme hay síntomas de usted saber cuando hay interés en hablar con usted si usted comparte asiento con una joven y usted ve que lo primero que ella hace es ponerse el audífono olvídese de eso que no quiere hablar no hay futuro no hay comida para usted o cuando usted le tira un ganchito por las redes que dice que oye ahora es un rebote pendejo mira y tú sabes que el dominicano el dominicano el dominicano no tiene vergüenza no porque te voy a decir algo y más cuando un dominicano que esté enamorado y tú te vas tú te vas a detener por un moño ahora no pero hay gente que le da vergüenza le dice te dicen con una pistola detente ahí tú sigues y por un moño también es otra cosa el dominicano el enamorado no tiene miedo no yo yo tengo un pana que él le escribió una tipa en el tú sabes le respondió el estado que sube le respondió mi amor pero tú crees que tú y yo podamos tener tener algo y ella le dijo oye ahora no 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 no